Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Yo soy César López, bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Ponte muy cómodo, muy cómoda, porque vamos a disfrutar de una charla exquisita con un gran artista, un artista en toda la extensión de la palabra. Así que ya sabes, con Leonel Obando Mendoza, pues vamos a platicar muchas cosas, anécdotas que tiene desde Luis Miguel, Luisito Rey, con Rafael, con Julio Iglesias, con un sinfín de artistas que ya nos va a ir a comentar precisamente en la entrevista El Buen Artista de Costa Rica, por cierto, para el mundo entero. En el regreso de estas entrevistas me encantaría recibir tu opinión. Uno, ¿qué te parece? Dos, tu propuesta. ¿A quién te gustaría ver en este canal entrevistado? En primera instancia las entrevistas serán vía virtual, evidentemente, pero cuando se trate de algún artista que yo pueda realizarlo en persona, eso yo creo que sería mi top. Tener enfrente al entrevistado, un entrevistado que tú quieras ver precisamente. Entonces yo creo que cuando llegue ese momento voy a lograr como mi sueño tener una mesa de entrevista que tú puedas disfrutar, un artista, un deportista, un actor, yo qué sé, un político. Platícame a quién te gustaría ver en este canal entrevistado, ya sea en persona o si no se puede por temas de distancia o por pandemia, vía virtual. Que disfrutes esta plática con Leonel, el artista, el gran artista tico, Leonel Obando Mendoza. Leonel, pues qué gusto, qué gusto saludarle. Es un placer conocerlo. Es la primera vez que nos vemos. Prácticamente vamos encendiendo cámaras. Tuve la fortuna de conocer a don Carlos Guzmán y a su hermano, a Ramiro, ¿no? Entonces ellos fueron los que me pasan su contacto, somos los que ahí como que los intermediarios. Qué gusto saludar a uno de los músicos ticos que, Leonel, de verdad, déjenme le digo, que digo, yo soy músico, antes que nada me presento, soy César López de acá de México. Les saludo, soy músico, soy baterista. ¿Y qué nivel de talento hay en Costa Rica? ¿Qué nivel? De verdad que sí, entonces estoy seguro que usted va a ser un musicazo y no por nada ha estado, ahora sí que como decimos, codeándose con los grandes de la música de Latinoamérica. Entonces, Leonel, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien. Estoy muy bien, incluso preparándome para hacer una presentación hoy en la tarde-noche en vista de que con este asunto de las restricciones por la pandemia no se puede hacer como antes, muy tarde. Ahora normalmente las presentaciones se hacen en la tarde, temprano, cinco de la tarde a siete de la noche, ocho o más tarde, ¿verdad? Para mí es un enorme placer que me hayas contactado y poder contar un poco de lo que ha sido mi trayectoria en la música y sobre todo algunas anécdotas interesantes con una persona que ha estado en polémica por su condición de ser el padre de un gran artista, ¿verdad? Como es Luis Miguel, y con el cual tuve una amistad muy, pero muy cercana, ¿verdad? Ahí te contaré algunas anécdotas, algunas chistosas, otras no tanto. Hay algunas incluso donde hay hasta balazos, ¿verdad? Ah, caray. Interesante, interesante. Vamos a llegar al tema, vamos a llegar al tema. Me gustaría empezar, Leonel, antes, qué bueno, de verdad me da muchísimo gusto escuchar que estamos regresando ya a la música, que estamos regresando al escenario, que estamos regresando ya a tocarle al público en vivo, ¿no? No, este show virtual de repente que se empezó a estiglar mucho. Nos tuvimos que adaptar a estos tiempos y hacer shows por Zoom, ¿no? Cosa que, pues, lamentablemente no es ni se le parece, ¿no? A una presentación en vivo. Sí. Vamos a escuchar que se va a presentar. Empecemos con Leonel. ¿Dónde nace Leonel? Este, ¿de dónde es Leonel exactamente? Bueno, yo soy de San José. Ok. Mera capital. En el puro centro de la capital, en un lugar que se llama el Paseo Colón, que es en el puro centro. Puro centro. Nací el 25 de septiembre de 1948. Ya. O sea que este 25 de septiembre cumple 73 años. Bien vividos, ¿no? Muy bien vividos y 54 de esos años dedicados enteramente a la música, a tocar, a acompañar y a componer y a dar clases también. Perfecto. ¿Usted es pianista, Leonel? Sí, soy pianista. Ok. Este, estudió música, tiene su licenciatura o fue puro lírico. Platíqueme un poquito de ese proceso. Sí. Bueno, yo primero aprendí por oído. Ok. Por un vecino que me enseñó a tocar aquellas famosas melódicas que habían, unas Horner. Claro. Y después cuando mi padre vio que tenía, pues, talento, me compró un piano y me puso profesores. Ya. Después ingresé al Conservatorio Castella, que es uno de los conservatorios más importantes que hay en el país. Después a la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Música. Ya. Y por último, tuve una beca en Argentina, en Buenos Aires, donde estuve dos años estudiando composición y dirección de orquesta. Casi nada, señores. Tenemos aquí a un artista hecho y derecho, que no solo en cuestión de libritos, sino también en temas, no sé, improvisación, composición, todo eso. Debe de ser un máster. Este, ¿con quién ha trabajado? Aparte, ya digo, hablábamos de Luisito Rey. ¿Con quién más ha trabajado Leonel, este, acompañando o en una agrupación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se presenta usted a través de una, de un grupo o como solista? Sí. Platíqueme de eso. ¿Cómo se presenta? Bueno, yo estuve, antes de dedicarme a acompañar a artistas internacionales, primero estuve con varios grupos. Un grupo que se llamó Los Álamos y otro grupo que se llamó Hispano Musical y después un grupo que se llamaba El Grupo Ocho. Ya. Pero, después de trabajar con grupos, empecé a trabajar como solista, como pianista en hoteles. Ok. Y ahí fue donde una persona muy importante, un manager, me contactó y me dijo que si yo sabía leer música, ¿verdad? Y entonces, sí, por supuesto, sí leía partitura ya y entonces me dijo que me iba a contratar para acompañar a muchos artistas internacionales que aproximadamente cada 15 días iba a venir un artista a Costa Rica y que necesitaba que yo hiciera un trío, ¿verdad? Bajo, batería y piano y algunas veces guitarra para acompañar a diferentes artistas. Interesante. Y empezaron ya a llegar algunos artistas, acompañar a quién sería, por ejemplo, algunos artistas que recuerde que haya acompañado. Ok. El primer artista que acompañé fue a Rafael, el cantante. ¡Guau! En su mero apogeo estamos hablando, ¿no? Sí, sí, eso fue en el 68. Ok. Y como, hay una orquesta que es muy famosa de Costa Rica que se llama la Orquesta de Otto Vargas. Y esta orquesta la reforzaron, pusieron más saxofones y más trompetas y necesitaba un pianista lector. Ok. Y entonces me contrató Otto Vargas para acompañar dos shows de Rafael, uno en un gimnasio nacional y el otro en un club privado que se llama el Country Club en Escazú. Otto Vargas, ¿verdad? Otto Vargas, sí. ¿Esta orquesta sigue trabajando, Leonel? No, esta orquesta ya se deshizo porque Don Otto, bueno, falleció hace como seis años más o menos. Y antes de fallecer ya él se había retirado. Aquí, en este acompañamiento de Rafael, voy a contar la primera anécdota. Adelante, por favor, estoy ansioso, ansioso. Rafael, por favor, o sea, yo estaba nada más ahorita que con Luisito Rey, codearse ahí con Luis Miguel, saludar a Luis Miguel, a la familia en general. Pero también Rafael tiene su peso, por supuesto. ¿Qué anécdota recuerda de Rafael, Don Leonel? El asunto es que en el ensayo, nada menos que el que dirigía la orquesta era Manuel Alejandro. Ok. El compositor famosísimo. Es correcto. Estaba muy joven el Rafael y Manuel Alejandro, pero ya tenían muchos éxitos. Y el asunto es que había unos pasajes de piano que eran muy simples, ¿verdad? Nada más de un acorde, ping, 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 una cosa así. Entonces, yo quise como rellenar un poco más y yo hice unos arpegios. ¡Uh! Claro. Con el mismo acorde. Entonces, Manuel Alejandro paró la orquesta y me tocó el ojo y me dice, maestro, toque lo que está escrito, ni más ni menos. Jesús y Cruz, claro. Claro. Órale, qué interesante. Y ahora sí, ¿qué fue la reacción de Leonel? O sea, se enojó, fue como que, ay, Dios mío, se asustó. ¿Qué pasó ahí por la cabeza de Leonel? No, no, pues comprendí que sí, que tenía que tocar el arreglo tal como estaba escrito, aunque fuera sencillo, porque el que me estaba diciéndose, ese era nada menos que Manuel Alejandro, a quien yo ya yo admiraba por sus composiciones. Para mí, más bien, estar al lado de Rafael y Manuel Alejandro, para mí era algo, un sueño, ¿verdad? Claro, se iba a pegar completamente y se entiende, ¿no? De repente dicen, oye, a ver, aquí la estrella, por decirlo, es el cantante ahorita en ese momento, aquí Rafael es el que tiene que brillar de alguna manera, pero qué belleza. Y también se entiende la otra parte de que, oye, yo tengo con que mostrarte un poquito y rellenarte más y todo, sin afán tal vez de querer sobresalir, simplemente aportar más de lo que estaba escrito en el papel, ¿no? Pero qué belleza esa anécdota, el regaño de quien viene, ¿no? Sí, sí, imagínate, hoy en día me acuerdo que llegó y me tocó así el hombro y todavía me dijo maestro, ¿verdad? Maestro, ya dime lo que quieras, ¿no? O sea... Sí, yo tenía 18 años cuando eso, y entonces digo yo, qué respeto de este profesional, que no regallarme, sino darme un consejo bueno, ¿verdad? Oiga, pero 18 años, platíqueme por favor, ¿qué se siente ser un niño? Para mí alguien de 18 es un niño todavía, un joven, un joven que todavía no tiene a lo mejor el expertise suficiente, o lo tiene, a ver, tiene el talento, pero es raro que alguien confíe en alguien, en un adolescente de 18 años. ¿Qué se siente que en esa ocasión se rompe la regla a esto? Que regularmente le digo, o sea, tiene, es un musicazo, pero tiene 18, mejor me voy con este que es poquito menos bueno, pero tiene 30 años, ¿qué se siente romper esa, hacer excepción a la regla de la confianza? Pues yo me sentí muy halagado cuando Don Otto Vargas, que era un músico ya muy reconocido, con una orquesta que había grabado muchos discos y había tenido mucho éxito, me llamó ese día por teléfono y me dijo, Leonel, lo necesito a usted como pianista para acompañar a Rafael. Yo lo sentí muy bien, porque, bueno, ya yo había grabado algunos temas en la compañía disquera de Costa Rica, que se llamaba Indica, había grabado para otros artistas, porque no eran muchos los músicos en ese entonces, sobre todo pianistas, que leyeran música. Había mucha gente que tocaba muy bien y mejor que yo, pero eran de oído. Claro. Aquí se les dice guataqueros. ¿Guataqueros? Sí. Ok, qué raro. Es un término que creo que viene incluso de Cuba, tocar de guataca es tocar de oído. Ya, ok, interesante, estamos aprendiendo algo bastante interesante. Pues qué padre, qué padre empezar con esa anécdota que no solo con Luisito Rey, sino con un grande de la música como lo es Rafael y el maestro, también Manuel, director de tantas orquestas, compositor también de varias piezas musicales. Entonces, vaya, ya con esta previa, un contexto amplio de quién es Leonel Obando Mendoza, me interesa mucho también ya entrar en terreno de Luisito. ¿En qué año nos vamos a transportar? Platícame, Leonel, cuándo fue ese primer encuentro, cómo llegó ese primer encuentro con Luisito Rey, padre de uno de los artistas más grandes de toda Latinoamérica, a mi punto de vista, que es Luis Miguel. Ok, el asunto se dio así. Después de esto que pasó en el 68, yo después ingresé a otros grupos. Pero en el 73 me retiré de grupos y como te había contado, empecé a tocar en hoteles. Estaba yo tocando en un hotel que era casi el número uno en esos momentos de Costa Rica, que se llama El Hotel Irasú, y apareció un señor español que se llamaba Pepe Gallego. Ya. Este Pepe Gallego era manager, representante, y era hermano. Hermano, claro. Hermano de Luisito. Pero en ese momento yo no lo sabía, y nada más me dijo Leonel, te voy a pagar tanto por acompañar cada fin de semana a un artista, y necesito que busques un bajista, lector, y un baterista para acompañar a artistas. Entonces, este, el primer artista que acompañé, que trajo él, es un cantante argentino que se llama Roberto Llanes. Ok, a él sí no lo conozco. Una cosa muy importante, cuando Pepe Gallego me dijo, te voy a pagar tanto por cada show, y entonces yo veía que en un fin de semana, yo me ganaba lo que me ganaba en un mes, tocando en el hotel. ¿Se acuerda más o menos de cuánto, o que nos quiera compartir, o un aproximado? Muy difícil, porque la moneda era otra. Ok. En esa época, entonces, pero sí era mucho. Ok. Digamos que si yo ganaba 3,000 colones, de aquel entonces, por mes, que era bastante bueno, un fin de semana me iba a ganar eso mismo, acompañando 3 shows con un artista, ¿verdad? Se me hace, perdón que lo interrumpa, Leonel, se me hace muy interesante. Estamos hablando de, ¿qué año en este momento? 74. Del 74, ¿ya había sucedido lo de Rafael? Ya había sucedido, si lo de Rafael fue en el 68. 68 es correcto, perfecto. Adelante. Ok. El asunto es que después de Roberto Llanes, vino un artista, también argentino, Piero. Ah, claro. Que sí es muy conocido, de la canción Mi Viejo, ¿verdad? A él también lo acompañé, en varios shows, en el Hotel Costa Rica, y en varias presentaciones, igual también yo con un bajista, y un baterista, y él traía, Piero traía dos músicos argentinos, un guitarrista y un percusionista. Ajá. Sí, también un éxito tremendo, las presentaciones de Piero. Me imagino, qué locura, Y hasta que un día, un día trajo a su hermano, y me dijo, mira, Leonel, este es mi hermano, mi hermano de sangre, dice, él es Luisito Rey. Lógicamente, ya yo conocía las canciones de Luisito. Ok. Y entonces, hicimos muy buena química, ¿verdad? Y lo acompañé, este, en varios shows. Sí. El asunto es que, a Luisito le gustó mucho Costa Rica. Le encantó. A quien no, ¿no? Híjole, qué belleza del país. Se enamoró. como a los 15 días, de esos shows, se trajo a toda la familia, a la esposa, a Luis Miguel, que tenía cuatro años. Ya. A la mamá de él, de la... Marcela Basteri. Sí, a Marcela, y a, y a también, a la mamá de... De Luisito Rey. De Luisito Rey, una señora ya mayor, ¿verdad? Ok. Y, este, el asunto es que yo hice muy buena amistad, también es así que, casi todos los días, yo iba a la casa de Luisito, y me invitaban a almorzar, y este, y Luisito, eh, tenía tanta... confianza conmigo, digamos, que, que incluso muchas veces me dijo, llévate a, a Luis Miguel, a tu casa, a jugar con tus hijas. Yo tenía, en ese momento, dos hijas de esa edad, y, y Luis Miguel era muy inquieto, corría mucho por la, por la casa, y Luisito se ponía nervioso, porque él, él se ponía a componer música, hasta las cuatro, cinco de la mañana, entonces, lógico, dormía hasta las tres, o cuatro de la tarde, ¿verdad? Claro. Y entonces, me decía, Leonel, mira, ven temprano, llévate a Luis Miguel, a tu casa, o llévalo a pasear, a algún parque, y aquí te doy plata, y me tenía, tal, tal confianza, que yo me llevaba a Luis Miguel, a mi casa, a jugar con, con mis hijas, imagínate. Ay, de verdad, qué emoción, de escuchar esto, porque estoy, haciendo mi película, ya como, muy seguramente, las personas que nos están viendo, en este momento, qué interesante, Leonel, lo que me platicas, de verdad que sí, es, es una locura, porque Leonel, tal vez ni Luisito, nadie en esa casa, o en ese, en ese ambiente, se imaginaba lo que venía, con ese niño inquieto, que andaba por la calle, por la casa de Leonel, ahí en Costa Rica, que es Luis Miguel, nadie se imaginó, yo creo que ni la mitad, nada, o sea, pues si tenía cuatro años, ¿no? o sea, era, yo me imagino, era, pues sí, un niño muy inquieto, ahora, estamos hablando de una amistad, lejos de, desde un compañerismo, una amistad, de Leonel con Luisito, con Luis, eh, Gallego, se llama, ¿verdad? Entonces, bueno, se llamaba, eh, ha tenido, usted bien lo comenta, en un principio de la entrevista, una persona muy polémica, en personalidad, en, en cuanto a cómo trató a Luis Miguel, que si lo explotó, que si era prepotente, que si maltrataba a la esposa, bueno, un sinfín, en ese momento, sí, que usted, ¿qué veía? Este, es realmente como lo pintan, bueno, al menos en esa época, o no? Sí, bueno, yo vi la serie, y sí, el personaje que ponen de Luisito, es muy parecido a lo que realmente era él, primero que todo, tenía un carácter muy fuerte, era muy machista, muy machista a la esposa, la trataba muy mal, le decía, es más, voy a decir la palabra, que decía, coño, vete a la cocina, que las mujeres solo sirven para cocinar, le decía. Guau, 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 y cosas así, las trataba muy mal, era una mujer bellísima, yo en ese entonces, no sé qué atendía, pero muy, muy guapa, y cómo se llama, a mí, pues me chocaba un poco el asunto, de que tanto Pepe, como Luisito, este, trataban a sus esposas, así, muy, de una manera muy grosera, verdad, y eso, pues uno, yo no estaba acostumbrado, estaba casado, tenía a mi esposa en ese entonces, y, y, pues el trato era muy diferente, mi, mi misma señora me decía, este, sí, qué feo que tratan ellos a, a las esposas, y entonces, más de una vez también, ellos dos se peleaban, verdad, ok, discutían por el mismo, y Pepe me decía, Leonel, no te asustes, es que nosotros, los españoles, somos de sangre caliente, así, por eso hablamos así, pero, no, nos queremos, lo que pasa es que discutimos a veces por, por tonteras, verdad, ya, eh, ahora te voy a contar la historia de, lo, lo que pasó en Nicoya, Nicoya es un pueblo de Guanacaste, Guanacaste, claro, eh, nosotros fuimos a, a varios lugares, a Limón, a Guanacaste, a San Carlos, fuimos en gira por, por todo el país, en este salón, que fuimos de Nicoya, eh, nos tenían una mesa, así larga, con comida, divinos españoles, y, ellos pensaban que nosotros, los músicos, también éramos españoles, veníamos con visitos, el asunto es que ahí, había un costarricense, eh, que había estudiado en España, un doctor, ok, y, y, y ese, el doctor le chocó una escena que él vio, y, pues, puede ser que tenga razón, el asunto es que Luisito estaba cantando, había canciones donde él agarraba, no sé si te acuerdas que él tocaba muy bien la guitarra, tipo flamenco, sí, sí, entonces estaba tocando su guitarra, y se le acercó un borracho, eh, del público, un, un viejito borracho, a pedirle una canción, le tocó así en el hombro, le digo, Luisito, compláseme con tal canción, y, y entonces, Pepe, el hermano, sacó un, un revólver, una pistola, caracas, y le dio en el hombro al borracho, ah, y le digo, coño, vete lejos, no molestes a Luisito, y Luisito se puso tan nervioso, que hasta la guitarra se le cayó, wow, y entonces, este, rápido, Luisito la recogió, siguió, todo pasó sin novedad, pero, el, el doctor este, de Guanacaste, le chocó, de la escena, de, de, de que Pepe, la haya pegado con la pistola, en el hombro, el borracho, el borracho se fue, y todo pasó, tranquilo, el asunto, es que, el tipo este, se enojó tanto, que, dijo, yo voy a matar estos españoles, o sea, para él, yo era español, el baterista, y el bajista, y entonces, May, relájese, empezó a salir, la placa, no, la, 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 la señora que nos había contratado, la dueña de salón, nos dijo, aquí hay una puerta de salida, salgan por acá mejor, para evitar, y nos montamos en un carro, que tenía un chofer, el chofer de Luisito, se llamaba Freddy, de acuerdo, y le digo, Freddy arranca, vámonos de aquí, y nos fuimos, y el tipo, este, el doctor, nos persiguió, por todo el pueblo, con un, con su carro, y disparando así, disparándonos a nosotros, y nosotros nos agachamos así, porque, nos pudo haber pegado un balazo, a mí, o a Luisito, o al chofer, aquí, la, la gran, ventaja, era que el carro de Luisito, era un Mercedes Benz, y el, y el carro del doctor, era un jeep, entonces, lógicamente, al, al momento, perdimos a, sí, al jeep, y, aquí no termina la historia, sino que, llegamos, al hotel, donde estábamos hospedados, que era en Liberia, que es otro pueblo, que está como a unos, 40 minutos, de, de Nicoya, donde nos habían presentado, y ahí, en la habitación, estaba, Marcela, y estaba, la esposa de Pepe, y entonces, cuando llegamos, Luisito nos contó, mira, que casi nos matan, un tipo loco, y no sé qué, balazos, y, y cómo, y entonces, inmediatamente, llamó por teléfono, mira, tráigame, un litro de whisky, unos, y una comida aquí, porque no sé qué, porque total, no disfrutamos de la cena, que nos tenía, allá, en Nicoya, y entonces, mandó a pedir, una comida, y whisky, y empezó a hablar, durísimo, durísimo, y, claro, ya eran como las, doce, una de la mañana, el asunto, es que en la habitación, de Alapar, había, ¿verdad?, y entonces, nos tocaban, la puerta que daba a la par, y nos hacían así, que es iglesia, y Luisito les gritaba, no, coño, váyanse a parar, demonios, no sé qué, les decía de todo, y el asunto, es que hasta Luisito, él usaba, tacones con plataforma, esos, como unos botines, era muy pequeño, pero para, para ganar altura, usaba eso, en un momento, Luisito se puso tan bravo, que agarró, los zapatos, y golpeó la puerta, y la rompió, de la puerta que daba, a la otra habitación, pues al rato, apareció una pareja, y era un italiano, con las, con la una costarricense, que se habían casado, y estaban de luna de miel, y entonces, le dijo, yo sé quién es usted, Luisito, usted es muy famoso, pero, nosotros queremos descansar, estamos de luna de miel, y mi esposo, no crea que él no entiende nada, de lo que usted le ha dicho, los insultos, porque es que, él no habla español, y entonces, no sabía que Luisito, hablaba perfecto italiano, y le dijo, nunca pinche que niente, vete para ver, le dijo, los mismos insultos, todo en italiano, el asunto, es que, llegó el gerente del hotel, y nos hizo, echado, echado del hotel, sin importar, quién es quién, vámonos, no me interesa, que eres Luisito Rey, aquí no deben nada, pero por favor, desalojen el hotel, cuando se arren las 5, de la mañana, qué bueno, qué bueno, digo, a ver, me refiero, no por usted, pero qué bueno, a ver, desde el tema del médico, no lo juzgo realmente, o sea, yo creo que actuó, con mucho valor, arriesgando su vida, pero, es comprendible, ¿no?, al médico, que los persiguió, el tema del hotel, también, el tema de los, de los vecinos, de ahí, del cuarto, pues también, o sea, sin importar muchas veces, pues quién eres, ¿no?, puede ser una gran figura, como en el caso de Luisito, pero pues, oye, a respetar, ¿no?, a respetar a los demás. Sí, el asunto es que nos fuimos a otro hotel, a las 5 de la mañana, nosotros recogiendo valijas y todo, y ya nos fuimos al otro hotel, y otra vez mandó a pedir, otra botella de whisky, comida, y todo, pero ya en ese momento, yo estaba tan cansado, tú me fui a dormir, y él se quedó ahí, pues, no sé, hasta quién sabe qué horas, de la madrugada, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo trabajó, Leonel, con Luisito, cuánto fue la relación, la gira, cuántos estuvieron aquí ellos? Ellos estuvieron como ocho meses en Costa Rica, porque después de esto, que te cuento, Luisito viajaba, iba a México, iba a Miami, iba a Colombia, pero siempre ya tenía su hogar en Costa Rica, también hay otra anécdota, también hay otra anécdota muy simpática, esta es más bonita, de que un día me invitan a almorzar, y tenían una paila así enorme de camarones, pero los camarones estaban enteros, y entonces Pepe me dice, Leonel, ¿quieres probar lo mejor de tu vida? Y agarró el camarón, le quitó así la cabeza, lo chupó, y le quitó las aletas, y luego se comió la carne, ¿verdad? Y entonces, a mí me dio como cierta cosa, pero no lo probé, y sabía delicioso, ¿verdad? Y acompañado de un vino tinto español, me acuerdo, y me dice, Leonel, estos camarones los cocinamos, solo con agua de mar, ellos fueron a Punta Arenas, que es el puerto, uno de los puertos de acá, y les habían prestado como un yate, un barco ahí, y habían pescado una cantidad enorme de camarones, y trajeron también agua de mar, desde Punta Arenas, y los cocinaron agua de mar, y eso sabía delicioso. qué interesante, qué padre, ahora, me surge también una pregunta, directa a usted, Leonel, ocho meses de, fueron los ocho meses que ellos, estuvieron acá, usted trabajó con ellos, ¿cierto? Ok. Sí. Hubo algún momento, de esa época, de rockstarismo, ¿no? Que vivió Leonel, de repente, tal vez, ¿hubo algún momento, que Leonel perdió el piso? Que se creyó, este, que era el pianista, de Luisito Rey, y la fama, se le subió a la cabeza, ¿hubo algún momento, o nunca pasó? No, no pasó, eso no pasó, porque yo, pues aparte de acompañarlo a él, también seguía, con mi trabajo en el hotel, y tenía los, los pies sobre la tierra, yo sabía que él era una persona, muy importante, incluso, una vez, Luisito me dijo una frase, que me quedó grabada, me dijo en él, no me importa, quién está en el bajo, ni quién está en la batería, mientras, tú estés en el piano, yo me siento seguro. A final de cuentas, digo, redondeando ya, de lo que se sabe, por prensa, por series y todo, y más aún, con estas experiencias personales, pues podemos hablar, de una familia, lo que son Pepe y Luis Gallego, Luisito Rey, unas personas demasiado, pues disciplinadas, en ese aspecto, al menos en el tema musical, ¿no? ¿Hubo alguna vez, que Luisito se subiera borracho, o drogado, al escenario, o nunca sucedió? No, no, eso sí, siempre guardando ese, ese respeto, en eso sí, yo puedo atestiguar, que él era muy profesional, en su, tanto en su vestimenta, y se preparaba, antes del show, como meditando, estaba siempre, eso, después del show, sí, se desmadraba, como dicen, podía tomar y fumar, le daba la, a la cocaína, en ese entonces, cosa que, que para mí, eso sí, me asustaba un poco, esa droga, y, este, ellos, cuando se marcharon, me ofrecieron irme con ellos, ¿en serio? Se fueron a Panamá, y después a Colombia, después a Venezuela, y después de ahí, fueron a México, y me ofrecieron irme con ellos, pero, este, ya yo, como te digo, estaba casado, tenía dos hijas, y, y me dio un poco miedo, primero, el asunto que, de la droga, y, segundo, lo de las armas, ambos siempre andaban armados, tanto Luisito, como, como Pepe, andaban, perdón, había otro hermano, de ellos, que, que cantaba también, que se, se hacía llamar, Mario Rocco, ok, Mario, Mario Rocco, pero, no era muy bueno, por cierto, cantando, eso sí tenía, como, parecía como italiano, como tenía una pinta muy elegante, va, el tipo era alto, mucho aporte, mucho aporte, pero, ok, pero sí, no cantaba mucho, y él estuvo, después incluso, que se fue a Luisito, se quedó en Costa Rica, varios años, tratando ahí, de, de cantar en la televisión, y, y hacer una carrera, y, este, ya, ya por último, vamos, de la historia de Miguel, es que, una vez que ellos se fueron, como a los 15 días, se empezó a llamarme, gente, por teléfono, y me decía, usted es Leonel Obando, sí, usted es el pianista de Luisito, sí, es que mire, ellos se fueron, y, y, me cargan debiendo, tres meses de, de alquiler, no, ahora sí que, heredó problemas, deudas, y de todo, no, y, igual, de teléfono, de agua, de, el carro, ese carro Mercedes, parece que lo pasaron, por la frontera, no sé cómo, y también, no lo habían pagado, no, bueno, sí, sí, en ese sentido, eran bastante, rebeldes, no, este, desordenados, desordenados, sí, 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 por no llamarles, peor, ¿alguna vez, se arrepintió, Leonel, de no seguirle, los pasos, a Luisito Rey? No, no, realmente no, porque, pues, yo, yo a veces pienso, si me hubiera ido con ellos, tal vez, hubiera sido la reglista, de Luis Miguel, hubiera trabajado, con Luisito, no sé yo, porque ellos me querían mucho, sí, sí lo pienso a veces, y tal vez mi vida hubiera cambiado, pero, sí, la verdad es que me dio como cierto temor, por la actitud de ellos, no tanto como artistas, sino que fuera del escenario, era un poco desordenada, ¿verdad? Claro. Su sistema, ¿verdad? Y, como te digo, se fueron, y dejaron a todo el mundo con deudas, y con asuntos pendientes, ¿verdad? Interesantísimo, pues, qué gusto, qué placer saludarle, Leonel, después de esto, continuó en comunicación con él, es decir, se va, Luisito Rey, compañía, a otros países, luego ya se van a España, regresan a México, vivieron bastante tiempo por acá, pero, ¿hubo un contacto posterior? O sea, no sé, años después o algo, ¿o no? Sí, sí, nos mandábamos cartas, y, y, después él vino a hacer una presentación a un club privado que se llama Club Unión, en el Centro San José, y me acuerdo que él llegó en la tarde, pues, se presentó en la noche, y se fue tempranísimo, el primer vuelo en la mañana, y ya en ese entonces andaba con una, con una otra mujer, que era una cantante de Guatemala, por cierto, que cantaba muy bonito, y una muchacha, una muchacha bonita, y yo le pregunté, este, y Marcela, no, ya, ya no estoy con Marcela, me dice, esta es mi nueva pareja, me presentó a esta, a esta muchacha, y ahora no me acuerdo el nombre, una guatemalteca. ¿Usted recuerda de haberle comentado, oye, me marcaron de aquí, de acá, de acá, me están cobrando, qué onda, ¿se acuerda de algo así o no? No, no, ni nunca le dije eso, eso nunca se lo dije, porque, ya, había pasado, cuando, cuando esa vez que vino para Cluñón, eh, habían pasado ya muchos años, sí, eh, y lógicamente se alegró de verme, y me dijo, Leonel, ¿cómo te va? Y digo, mira, ya tengo mi, le digo, mi propio grupo, que se llama Opus 4, y estoy con mucho éxito, estoy tocando muchas fiestas, estoy, eh, incluso trabajando para los mejores, eh, lugares de Costa Rica, y tengo mucho trabajo, y gracias a Dios he estado grabando, y he estado componiendo, y él se alegró mucho, y fue algo así, y después ya no perdimos contacto. Ok, posterior a, a trabajar con Luisito Rey, con Rafael, eh, ¿con quién más ha trabajado, Leonel, después de esta, de esta época tan, tan gloriosa? Eh, también me imagino que, en la carrera de Leonel, le sirvió mucho un, un, decir, oye, mira, mi currículum, ¿no? He trabajado con Rafael, he trabajado con Luisito Rey, esa época dorada de Leonel, en ese, en ese sentido, y también económico, ¿por qué no decirlo? Posterior a eso, ¿trabajó con alguien más de talla internacional, como los dos anteriores? Este, sí, sí, trabajé, este, bueno, con algunos trabajé, y con otros alterné, o sea, yo tocaba, y, y se presentaba otro artista, como fue, como Julio Iglesias, por ejemplo, aquí hay un hotel, que fue muy famoso, que se llamaba el Playboy, que era una franquicia del famoso Playboy de Estados Unidos, ahí tuvimos, ahí alterné con Julio Iglesias, con Pimpinela, con Sandro, de Argentina, y con muchos, muchos artistas que vinieron de diferentes países, fue una, muy bonito, porque estar ya a un mismo nivel, y también estuve, en el 75, estuve como compositor en Viña del Mar, fue otro, otro de mis grandes, digamos, logros, aunque mi canción, no, no quedó finalista, pero sí tuve la, la posibilidad de estar, eh, imagínate con Camilo Sexto, con Sandro, claro, con Julio, con Julio Iglesias, incluso, este, estuvimos hasta en la suite de él, porque, nos topamos en el ascensor, y una de las acompañantes, que de Costa Rica, que venía conmigo, era una mujer, muy, muy guapa, y Julio Iglesias, le echó flores, le dije, esta mujer tan linda, ¿de dónde es? dice, de Costa Rica, y entonces le dice, Julio, ¿de dónde son las mujeres más bellas del mundo? Órale, órale, coquetón. sí, sí, claro, me imagino que Julio, a todas les decía lo mismo, va, puede ser, el asunto es, que nos dijo, vamos a mi suite, voy a destapar un champán, y ahí estuve yo, este, con, con esta señora, y otras, otras, personas, en la suite del, del hotel O'Higgins, allá, ¿cómo se llama? Viña del Mar, y tomando champán, a la par de, de Julio Iglesias, como, como amigos, ¿verdad? Pues, muy interesante. Interesante, un currículum, bastante envidiable, Leonel, algo que contar, a todo Costa Rica, México, y el mundo entero, por último, ya para finalizar, ¿conoce mi país, México, Leonel, o no, no lo conoces? Sí, 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 he estado dos veces en Cancún, ok, una, en el 93, en septiembre del 93, fui con una cantante, que se llama Jenny Solano, a un festival de la canción allá, ok, y luego, hace 10 años, volví otra vez a Cancún, pero esta vez, de luna de miel, ah, interesantísimo, ok, de luna de miel, de mi cuarta esposa, ok, de la cuarta esposa, perfecto, pues qué placer, diga, esa ya es otra historia, pero, te voy a contar algo, yo, antes de viajar a México, tenía una idea, de los mexicanos, ¿verdad? Que eran un poco egocentristas, que eran muy nacional, y México para los mexicanos, y toda esa historia que se dice, sin embargo, te voy a decir, que las dos veces que estuve en Cancún, quedé totalmente fascinado, del trato de la gente mexicana, hacia el extranjero, sí, muy hospitalario, ¿no? Desde el señor que te abre la puerta en el hotel, al taxista, el señor del bus, todos, tienen una cultura, sobre todo en Cancún, para ascender el turismo, que es envidiable. Ya ahora sí, para finalizar, en la recta final de esta entrevista, esta plática, Leonel, no me queda más que agradecerle el tiempo, sé que ya, ya se tiene que retirar, así que mil gracias, no quiero detenerlo más, nada más, en donde lo podemos seguir, si hay alguna red, o si tiene alguna agrupación actualmente trabajando, o solista, o como es. Sí, bueno, trabajo igual como solista, y con mi grupo Opus 4, pueden buscarlo en YouTube, como Opus 4 de Costa Rica, porque hay otro. Opus 4 de Costa Rica, pero Opus con doble P, o con una sola P. No, con una sola P, o como Leonel Obando Mendoza. Ok, perfecto, entonces ahí están las redes, para quien guste ir a seguirlo, para escuchar la música también, pues me parece perfecto, mil gracias, un abrazo, pura vida, y primero Dios, nos vemos pronto, estoy haciendo, mire, con esto finalizo, ya entrevisté a Malpaís, ya entrevisté a Don Carlos Guzmán, a quién más, a Gonín, a Tapón, a Los Chilax, y ahora a Leonel, entonces con todos ellos, he hecho una, digamos una amistad, una camaradería muy interesante, me gustaría mucho, conservar su amistad, hacer una amistad, conservarla y platicar, estamos a la orden, cualquier cosa que necesite de México, de acá de su servidor, no dude en escribirme, y primero Dios, nos vemos pronto en su país también, por supuesto, y nos vamos a saludar, evidentemente, y de una vez lo invito ahí, a una buena, a un buen concierto, este que vamos a hacer así, muy íntimo, con todos esos que le mencioné, estaría padrísimo, ¿no? Claro, claro que sí, claro, bueno, para mí sería un honor, y muchas gracias, por este charista, y estamos a sus órdenes. Excelente, mil gracias Leonel, pura vida, nos vemos, hasta la próxima. hasta luego.